Estrapolaciones tarda un poco en arrancar. El drama de Apple TV Plus tiene una premisa intrigante, que explora el futuro del cambio climático a través de varias perspectivas donde cada episodio avanza unos años para ver cómo cambian las cosas con el tiempo. Es tanto un drama de prestigio como un experimento mental. Pero esas dos facetas nunca acaban de cuajar. La ciencia crea muchas situaciones fascinantes, pero también se interpone en el camino de contar una historia centrada. Y lo que es peor, la serie se toma tan en serio a sí misma que a menudo se convierte en una tontería. Se trata de una visión plausible de nuestro oscuro futuro que también tiene ballenas parlantes. Esta tensión entre ciencia e historia es más evidente en el primer episodio, ambientado en 2037. Su objetivo es preparar el terreno para los acontecimientos que siguen, pero acaba siendo abrumador, bombardeando con hechos, hilos argumentales y personajes hasta el punto de que ninguno destaca. Hay incendios forestales que se extienden por todo el planeta, una tensa cumbre sobre el clima en la que los países luchan por los recursos, un rico promotor inmobiliario que quiere construir un casino en el Ártico y un antiguo estudiante de derecho que es para convertirse en rabino con el fin de ayudar a las muchas almas afectadas por el aumento de la temperatura. En el centro de todo está un multimillonario de la tecnología que se aferra a una patente para la desalinización del agua que podría aliviar muchos de los problemas del mundo. El multimillonario, interpretado por Keith Arrington, lleva inexplicablemente el nombre de un famoso periodista tecnológico del mundo real. La construcción del mundo se hace a expensas del desarrollo de los personajes. La serie da tantos saltos que nunca se dispone de tiempo suficiente para profundizar en ninguna de las historias, al menos al principio. Los episodios siguientes se alejan un poco de esta situación. Aunque cada episodio es una historia independiente, hay hilos que las conectan. Los personajes, la tecnología y, por supuesto, el entorno cambian con el tiempo. Por ejemplo, en 2037 hay un anuncio de una empresa de tecnología genómica que quiere salvar a los animales de la extinción. Luego, la historia en 2046 sigue a una investigadora, C.N. Miller, que trabaja para esa empresa con el fin de averiguar cuál podría ser la última ballena jorobada. Al final, todo parece una antología interconectada y, por ello, la calidad de las historias varía bastante. El episodio 2, el que transcurre en 2046, es una mirada seria a la extinción de los animales, así como a los problemas de salud a largo plazo derivados del aumento de las temperaturas y de los incendios forestales que parecen no tener fin. Pero a veces también es involuntariamente ridículo. El investigador utiliza una especie de traductor universal para mantener conversaciones en tiempo real con una ballena que habla utilizando la voz clonada de su madre muerta, interpretada por Meryl Streep. Pretende ser trágico, pero en la mayoría de los casos resulta ridículo. Hay varios momentos como este a lo largo de la serie, no voy a estropear nada, pero no pierdas de vista a la ballena. La serie se endereza en su tercer episodio, ambientado en 2047, que sigue al rabino Marshall Zucker en su lucha por mantener su sinagoga en pie mientras Miami se enfrenta a la subida del nivel del mar y a las frecuentes tormentas tropicales. Funciona porque los intereses personales están claros. La asistencia es cada vez menor y los problemas van en aumento, las constantes inundaciones obligan a la gente a llevar botas de goma para ir a la sinagoga y Marshall tiene que utilizar un costoso robot similar a RUMBE para aspirar el exceso de agua. A medida que aumentan los problemas y los costes, Marshall se ve obligado a tomar algunas decisiones cuestionables sobre cómo mantener las cosas a flote, financiera y literalmente. A diferencia de los episodios anteriores, en 2047 la devastación medioambiental es un telón de fondo que se utiliza para contar una buena historia. No es la historia en sí. Por muy desiguales que sean los primeros episodios de extrapolaciones, hay algunas cosas que los unen. En primer lugar, al igual que otras series de Apple, se trata de un programa caro. El reparto es bastante connotado que incluyen al menos a siete estrellas altamente cotizadas en el mundo de la actuación. Cada episodio tiene al menos unas cuantas caras que reconocerás. La serie también invierte su, presumiblemente, elevado presupuesto en algunas convincentes tecnologías del futuro cercano, como teléfonos inteligentes que parecen trozos de cristal, auriculares de realidad virtual estilizados y deslumbrantes y un adorable metaverso en el que los niños pueden experimentar la nieve. Todo resulta futurista y verosímil. Los grandes efectos visuales y un reparto de lujo no pueden sostener un espectáculo. La serie tiene muchas ideas interesantes y, a veces, da lugar a una historia interesante. Pero sus primeros episodios son demasiado dispersos para aprovechar ese potencial. Por supuesto, aún hay tiempo de sobra para que cuaje al final, pero también hubo tiempo de sobra para controlar el cambio climático. ¿Qué te pareció esta serie? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.